El foro está enfocado más que todo a que empecemos a generar unos espacios al interior de la Universidad Tecnológica del Chocó, aprovechando la comisión de sabios para generar la posibilidad de prospectar en relación con el enfoque que debemos darle en ciencia, tecnología e innovación y mirando las potencialidades a ver cómo pueden contribuir todas estas iniciativas en el desarrollo del departamento del Chocó. Bueno, el foro es básicamente, decidimos unirnos un comisionado del foco de ciencias básicas y del espacio, otro de la salud y ciencias de la vida, o sea, es Antonio Copete y Pablo Patiño y yo que soy del foco de bioeconomía, biotecnología y medio ambiente, un poco para recrear y poder recuperar las inquietudes y las propuestas que se tienen en los territorios. Se organizó desde la universidad, claro, porque la universidad es la institución académica por excelencia de este departamento y bueno, yo estoy participando en la misión como docente de la universidad, en representación de la universidad, pero también en representación de la gente negra de este país, somos dos negros en la misión y creo que tenemos esta responsabilidad de poder poner en este documento y en esta estrategia las necesidades y oportunidades para la población negra. Quiero hacer claridad que todavía no estamos hablando de implementación, estamos hablando de propuestas que se le van a presentar al gobierno nacional a partir de diciembre de este año, que esperamos se conviertan en política pública, en ciencia, tecnología, innovación y educación. Lo que hemos básicamente identificado es que hay grandes necesidades de consolidar un sistema de ciencia, tecnología e innovación en salud que le aporte al sistema de salud, o sea, que se genere conocimiento para resolver muchos de los problemas de salud, tanto desde los aspectos más básicos de la salud pública, pero también con aspectos que tienen que ver con los nuevos desarrollos, los nuevos desarrollos en tecnología biomédica, por ejemplo, pero también haciendo énfasis en lo que son los procesos de promoción y prevención. Y finalmente tratando de que la sociedad y la comunidad en general entienda la responsabilidad que tiene con el sistema de salud a partir de ese conocimiento, o sea, apropiar el conocimiento para hacer un mejor uso del sistema de salud.